Gracias, señor Presidente. 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 Encontrarse, abrazarse, estar ansiosas, llorar juntas. Es evidente, entonces, que hay una percepción legítima de un derecho por mucho tiempo postergado. Y no nos tenemos que equivocar. Lo que está teniendo lugar, lo que todas esas mujeres representan, es una gesta por la impresión de sus derechos, de sus derechos individuales y de sus derechos colectivos. Y la verdad que me parece muy extraño que no lo percibamos así. Los argentinos somos 44 millones, hay 22 millones de mujeres. Supongamos que solamente 11 están a favor de este proyecto, 11 millones de personas. Si hubiera 11 millones de ciudadanos en otro colectivo, 11 millones de ciudadanos argentinos que reclamaran por un derecho de ellas, de esas personas, todos correríamos inmediatamente a sancionar una ley que garantizara sus derechos. Todos. Entonces, hay algo bastante particular de no percibir esto de esta manera. Puede ser porque estamos cerrados emocional o intelectualmente. Puede ser porque cuando se movilizan, se generan gestas por la ampliación de derechos, es muy difícil percibirlas en la contemporaneidad. No tenemos la ventaja de la perspectiva histórica de ver lo que está ocurriendo. O quizá hay otra explicación. Quizá no la percibimos de la misma manera porque son mujeres y porque esta es una sociedad machista. Este es un colectivo, es una gesta de mujeres, insisto, batallando por ampliar los derechos que le corresponden. Y no es muy distinto de lo que han sido las ampliaciones históricas de derechos en otros tiempos y en otros lugares. Fue igual con la expansión de los derechos civiles de los afroamericanos a mitad del siglo pasado. Con la ampliación de la libertad de elegir y disfrutar la propia orientación sexual. Y en este caso, el reclamo primordial es el mismo. Es, hoy existe un marco que criminaliza el accionar las decisiones y las opciones de un colectivo. No es distinto de lo que ha sido en los casos que acabo de mencionar. Y esto es lo que estamos discutiendo. Este es el punto de partida. El punto de partida es la criminalización. Hay más, pero este es el punto de partida. ¿Por qué digo que es el punto de partida? Primero, porque es un despropósito. Y la verdad es que esto es algo que reconocemos tácitamente en la aplicación de la ley. Es un despropósito. Si no, tendríamos otros resultados en cuanto a las penas que se les imponen a las mujeres o a los médicos, o a los supuestos médicos a los que hacen los procedimientos. Pero además, la criminalización da lugar a la clandestinidad. Y la clandestinidad tiene, por lo menos, tres impactos notorios. La primera es que una decisión ya difícil, ya traumática, ya compleja, con consecuencias, encima es transformada en un calvario. En un calvario peor que el que ya es. La segunda es que la clandestinidad reduce los ámbitos de reflexión. Si algo es oscuro, secreto, clandestino, ¿con quién lo voy a hablar? Y eso hace que sea mucho menos probable una buena decisión. Otra vez, sea cual sea la decisión. Sea cual sea la decisión. Y la tercera, finalmente, es que la clandestinidad, como ya lo sabemos, hace peligroso el procedimiento médico cuando esa es la decisión de la mujer. Y esto lo que genera es un problema de salud monumental. Cuando digo monumental, estamos hablando de más de 40.000 hospitalizaciones por abortos mal hechos. Y un quinto, para corregir lo que se ha dicho sobre la causa de muerte de las mujeres, es un quinto de las causas de muerte materna. Un quinto de las causas de muerte materna. Quienes se oponen al proyecto no han presentado un proyecto alternativo. Entonces, sugieren seguir como estamos. Es decir, no explican cómo van a atender este problema de salud pública. Sugieren, sigamos como estamos. O de vez en cuando, como nos acusan los economistas, supongamos que tenemos un Estado perfecto, infalible, con potencia, que funciona bien, y que entonces va a ser posible que no exista ningún embarazo no deseado. Algo que además, inclusive en ese caso, sería imposible. Los países que suelen ser nuestro espejo, los países que han ampliado permanente todos los derechos de todos sus ciudadanos, insisto, todos los derechos de todos sus ciudadanos, han zanjado esta cuestión de salud pública hace mucho tiempo. Lo ha hecho el Reino Unido en los 60, Francia en los 70, recientemente Irlanda, un país católico, y no tenemos que ir mucho más lejos. Miremos cuáles son los resultados de la política pública al respecto en Uruguay. Dije al principio que hay un dilema, y nosotros somos muy respetuosos de las posiciones de cada una de las partes. Somos respetuosos de las emociones que generan. Y no podemos exigir, como pedía la diputada Alejandra Martínez, que exista una síntesis entre posiciones tan antagónicas. Pero sí podemos reflexionar acerca de las consistencias internas de cada una de las posiciones. Quienes se oponen al dictamen, lo hacen principalmente por una razón, que es el valor de la vida como valor supremo, como valor absoluto. Y la verdad es que eso suena bien, y para el dogma, para la región es así, y en nuestras convicciones puede ser así, pero después en la práctica no es así en ninguna sociedad del mundo, y la nuestra no es una excepción. Por ejemplo, en materia de seguridad, en la Argentina, en la teoría, en el cuerpo legal y en la práctica, se admiten situaciones en donde uno termina con la vida de otro en legítima defensa. Inclusive en la práctica, para defender la propiedad, inclusive ha habido casos de gente que justifica terminar con el otro porque está protestando. O no ha habido casos en la historia argentina donde se ha tratado de imponer la propia visión por la fuerza y con la muerte del otro. Nuestro país es un país que fue a la guerra, como muchos otros países. Quiere decir que estuvo dispuesto a sacrificar vidas de sus ciudadanos por soberanía. Otros países han hecho lo mismo, para defender su territorio, para asegurar su libertad y la libertad de elegir a quienes los gobiernan. Puedo ir todavía más lejos y decir que en litigios civiles hay una indemnización por muerte. Es decir, hasta le llegamos a poner un precio a la vida en las sociedades modernas. Entonces es muy difícil argumentar que la vida es un valor supremo, absoluto. Insisto, eso puede estar bien en la teoría, en la práctica, eso está lejos de ser así. Y el valor de la vida es un valor que viene de una construcción social. En este caso, además, el absolutismo de la vida que se pretende imponer está más cerrado aún. Ya lo dijo la diputada Donda cuando explicó o dio este ejemplo de centro de fertilización asistida. En una habitación hay 100 embriones, en la otra hay un niño. Supongamos todavía que los embriones son propios y que tenemos que salvar una de esas dos circunstancias. ¿Qué vamos a optar? Inclusive con aquellos que llevan parte de nuestro propio ADN. Esta diferencia, esto de que no hay calidades de vidas, no es cierto tampoco. Lo reconoce el protocolo que aceptamos hoy, lo reconoce el código penal, lo reconoce cuando admite ciertos casos y lo reconoce cuando pena de manera distinta, cuando no pena esto como si fuera un homicidio doloso agravado por vínculo. Son calidades distintas de vida. Lo decía la diputada Brenda Austin. Entonces, ¿cómo percibimos igual a los embriones criocongelados que a un niño que está caminando? No. Entonces es evidente que cuando hablamos de ciertos derechos, de cierta legislación, hay otras cosas universales, intuitivas, que también nos pasa y que a veces no queremos reconocer. Pero además en este caso hay un elemento adicional, que es que esa vida depende exclusiva y absolutamente de la madre que la lleva en el vientre. Y no es equipar abertos casos, no requiere de asistencia por máquinas de tercera persona. Depende de una única persona en todo el mundo. Repito, de una única persona en todo el mundo, la mujer que la lleva adentro. Y eso abre todo otro capítulo, porque esta es una situación única, incomparable con ninguna otra situación. Todos nacemos y eso es universal, pero solamente las mujeres pueden llevar en su vientre una vida. Cada una de las mujeres. Todas y cada una de las mujeres. No es un colectivo. Todas y cada una. Y eso implica que el resto somos ignorantes en esta materia y tenemos una legitimidad cotada para opinar. Acá en este cuerpo, en este ámbito, legislamos muchas cosas. Para los menores y no lo somos. Para los adultos mayores y no lo somos. Para los que menos tienen y ninguno de nosotros es pobre. Para garantizar la no discriminación por raza, por religión o orientación sexual. Pero hay una diferencia muy grande. No somos niños, pero fuimos. No somos jubilados, pero lo vamos a hacer. Podemos perder nuestro estatus económico. Podemos cambiar de religión o de orientación sexual. Y eso me acerca, me hace posible la empatía, entender qué es lo que tengo que legislar. Pero como hombre, nunca voy a menstruar. Nunca me voy a embarazar. Nunca voy a vivir cambios abruptos en mi cuerpo. Nunca voy a vivir esos cambios hormonales. Nunca voy a vivir la modificación del curso de vida que elegí. Una bifurcación muy grande en algún momento de mi propia instancia vital. Nunca voy a dar a luz. Y nunca voy a estar en la horrible o terrible disyuntiva de si abortar o no la vida que llevo dentro. Entonces esto ya no es un tema de solamente rechazar la criminalización, sino de algo más profundo, que es confiar en que las mujeres, o mejor dicho, cada una de ellas, es la que está en mejor condición de decidir por su propio cuerpo. Frente a la dramática, a la importante, relevante decisión de tener un hijo o no, con sus múltiples consecuencias de todo tipo, vitales, tanto físicas, psicológicas o sociales, es la mujer la que está en mejores condiciones de decidir. Nosotros del Bloque de Evolución confiamos plenamente en todas y cada una de las mujeres para esa instancia. Confiamos en ellas para decidir y creemos que el Estado debe estar, si así se lo requiere, para poner a disposición un procedimiento seguro, legal y gratuito. Ojalá hoy, acá, aprobemos este proyecto y luego el Senado haga lo propio y tengamos ley. Pero si no es así, comparto las palabras del diputado Filmus, lo será más adelante, pronto, porque el futuro es difícil de detener y los movimientos y la ampliación de derechos sociales también. Cuando eso así sea, e insisto, ojalá que sea en esta sesión y en la que venga en el Senado, cuando tengamos esta ley, cuando hayamos garantizado estos derechos, solo voy a alimentar desde lo personal y de lo colectivo que Débora Pérez Volpi no esté entre nosotros, sobre todo para verlo, pero más que nada se hace falta para militarlo con su carisma y con su calidad humana para poder convencer a todos los que aún faltan. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.